¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué cogeo! Joder, cómo corre la niña Si viene un zombie, me va a comer A ver Niña, a un plátano Me voy a tropezar con el plátano Vale, ¿qué quieres, niña? La niña va para allá Si parezco yo a un zombie Voy a comerme a la niña A ver, ¿qué puedo hacer? Es que claro, como no tengo la ayuda No sé dónde tengo que... Aquí, portón Vamos a tocar el portón ¡Oh, Dios mío! ¡Uy, esta gente! Este paso nunca llegaré a casa con mamá Esto es terrible ¿Y esta gente rara? No podemos hablarlos Ah, solo los observamos Ah, no, 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 no Mira ¿Qué sucede? Vale, esta... ¿Qué? Pero no sé si debería irme ¿Qué, niña? Tus padres han muerto Acéptalo Vale, no lo hará ¡Ah, no! Entonces me encontrarían, ¿cierto? No te dejaré sola ¿Está bien? No quería contestar eso Era demasiado fuerte Para una niña Vale, pues Vamos a ello ¡Demonios! No nos coman ¿Qué haces? ¿Muelón? ¿No sabes que los zombies no hablan? No ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Estamos buscando ayuda Están intentando salir de aquí Porque deberías hacerlo Esas cosas están por todo el maldito lugar Nunca había visto un vecindario tan feo Madre mía Oh, Dios mío Este... Hola, Sean Sean Oh, Lee ¿Por qué Lee tiene nombre de chino En vez de... No sé Debería llamarse Michael ¿Qué tal si nos ayudas a despejar el camino Y te llevaremos a ti y a tu hija Lejos de aquí A la granja de mi familia No soy su padre Soy un... Su niñera Sus padres están fuera de la ciudad La niña nos mira en cara de... ¡Qué mentiroso! Vamos ya Es un error quedarse en un mismo lugar Ya ¿Qué quieres hacer? No, no... Lo siento, niña Te tienes que ir Miren los monstruos Debemos irnos ¡Oh, Dios mío! ¡Corran! Lee, rápido, vamos Pues estoy cojo ¿No lo veis? ¿No lo veis? Empuja 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 Tú puedes Dios, Dios Esto sale Parece que esté de parto o algo Vamos a... Apreta, aprieta, aprieta Oh, Dios mío Hostia, la niña Que... Dios, esta niña Yo quiero ser ella de pequeña Bueno, eso es imposible Oh, Dios mío Que nos van a comer Métanse Pero, que te va a comer, hombre ¿Cómo te pones ahí? O sea... Oh, Dios mío Sí, claro Que me dieron una propina Una propina enorme ¿Este señor No nos lo dejaremos atrás? Espero que no Wow, wow Hemos salido de aquí Es de noche Menos mal que hemos salido Pero ya A ver Este... Esto se pone interesante Oh, Dios mío La niña me mira Con cara de... What the fuck A ver ¿A dónde vamos? Oh No, 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 no Esto da miedo Esto da absolutamente miedo Wow Vale, estamos en la granja Me recuerdo en la granja ¿Cómo se llamaba el personaje este De Walking Dead? Mi mamá debe estar muy enojada No sabe Te veré mañana en la noche Vale Fue un gusto conocerlos a ambos Gracias Encantado Encantado de ver vida en este mundo Vale, estamos aquí ¿Qué tenemos que hacer? Ah, tenemos que entrar Gracias a Dios estás bien Vale Oh Vale Ok, ok Estamos aquí Estamos aquí Vale Hola, ¿qué haces? Soy nuevo en este lugar Eh... Tu hijo es un salvavidas Me alegra que ya has sido de ayuda para alguien Entonces solo eres tú y tu hija Oh, no es su hija Es su niñera Cariño ¿Conoces a este hombre? Sí Sí Muy bien No, no, no ha sonado convincente Pero bueno Ha colado Sí, sálvame señor Oh, Dios mío Te puedo ayudar Sean Entra y ve como está tu hermana Tú toma asiento en el poche Y yo iré a ver Que tengo Ok Perfecto Vale, a ver Que nos ha... Al menos nos van a curar Y... Este hombre Este hombre no se cree que es mi niño Que soy su niñero A ver Uf Podría estar peor Así suena Al parecer las cosas se pusieron muy feas en las ciudades Soy Lee Mucho gusto, Lee Yo soy... Ah, sí que es el mismo Es Hershel Estaba muy... Muy joven aquí ¿Cómo sucedió esto? Saltando una cerca Yo qué sé ¿Estás huyendo de algo? Hombre, como todos Creo que voy a estar... ¿Qué tipo de peligros ha visto la niña? ¿Quién sabe? Muchos Del tipo que... Ella pasó algunos días sola Solo los muertos le hicieron compañía Aún no puedo imaginármelo Considera todo afortunado La casa está llena con los míos Tenemos otra familia de tres durmiendo en el granero Tú y tu hija pueden quedarse a descansar aquí Cuando terminemos Ah, vale Bueno, este hombre es amable Sí Clementine Clementine Clementina como las naranjas Ok Oye, papá Estaba pensando Primero que haremos la mañana Se va a reforzar la cerca alrededor de la granja Es buena idea Porque... Pero este señor está loco Tienes que poner protección Pero hay cosas horriblemente que irás allá Yo creo que nadie sepa aún Tu hijo tiene razón Te conviene fortificar este lugar Cosas así no suceden por aquí, Sean No sé si se oye el gato por ahí Pero se están peleando Sí, se están peleando los gatos Eh, un policía muerto arrastrándose por el suelo Puente muerta caminando Parece fantasioso Pero es la verdad Vale ¿Y los chicos de Renero pueden ayudar en la mañana? En serio Debemos hacerlo Pero... ¡Qué cabezota es este hombre! ¡Me cago en...! Vale Pero no me... O sea, tendría que haberme quitado el pantalón Y haberme lavado la herida Y no vendármela Esto, esto... Muy mal, eh ¿Qué dice? Vale, vale Muy bien Eso sería preferible Hay sábanas y esas cosas en el granero Los veremos temprano en la mañana Esto será supuestamente Antes de que llegue Rey, ¿no? Imagino Porque aún no ha muerto la familia Y se supone que la madre está por ahí viva Muy bien, muy bien Aquí está el granero Qué bonito es Dios mío ¡Oh, Dios mío! ¡Qué miedo! Hay gente arriba y todo Nos van a violar mientras dormimos Huele a estiércol Como cuando un caballo se hace Justo así Ay, qué bonita es la pequeñita Ay, qué chiquitita eres Qué lástima Tiene que ser fuerte esta niña Para poder soportar estas cosas Es como un carle en muñe... En chica, digo muñeca Digo, en chica Ok Qué mona A veremos qué hacemos Oh, my lol Uh, esta pinta mal Oh, tiene recuerdos Dios mío ¿Qué ha pasado? Qué lástima A ver Avanzamos la historia Oye, levántate Este señor me suena un montón Y no sé qué Tengo un comezón ¿Qué es eso? Pues dormí en un granero, señorita Por cierto, no tienes arañas en el cabello Pero apuesto que tu papá Las alejó a todos, ¿no? No soy su papá Me llamo Lee Soy Kenny Papá, vamos a construir una cerca Hay un tractor y todo Ay, qué mono ¿Será mejor que nos vayamos O nos salgamos para contarlo? Ese es mi chico, Ken Jr. Pero le decimos Duke Eh... Ah, Dios mío No he dicho nada Me he callado No me ha dado tiempo a apretar Dicen que ibas hacia Macon Mi familia es de ahí Eh... Uh... Eh... Le preguntaré a la niña Ah, debo consultarlo con la señorita Entiendo Cariño, Duke Él es Lee Y este... ¿Cómo se llama la niña? Clementine Clementine Como las naranjas Qué nombre más bonito Gracias Ay, qué mona Vale Quiero construir una cerca Sí, necesito un buen capataz Tú puedes entrar con el tractor Y gritarme cada vez que me tome un descanso Para... Qué mono Vale Yo puedo echarle un ojo a tu niña aquí en el porche Podemos ir a visitar ¿Podemos ir a visitar? ¿El qué? Vale, ¿yo qué hago? ¿Ayudo a este o al otro? O tengo que... O estoy obligada a ayudar a uno Pero no puedo hablar con la niña Aquí... Oh ¿Qué es esto? Hola, chicas Eh... Vale, va No, regreso Ok, ok No me apetece hablar con la mujer esta No tenía nada interesante que contarme ¡Ole! ¿Esto qué es? ¿Puedo explorar el sitio esto? ¿O tengo que ir a un sitio... En concreto? Aquí está este señor Vamos a ver qué hace Parece un buen tipo ¿No me puedo acercar a hablar con él? Al parecer no ¿Qué tengo que hacer? ¿Ira aquí? A ver Aquí está el señor este con el tractor No sé si podré ir a mirarlo Vale, aquí Mira ¿Se puede hablar? Vamos a hablar ¿Cómo te va, Duke? ¡Qué bien! Voy a conducir el tractor Yo soy un capataz ¡Levanta con tu espalda, Sam! Dios mío Qué imaginación tiene este niño Vale Vamos a mirar A ver qué pasa Vale Este señor sigue Y no puedo ayudarle Qué raro, ¿no? A ver Aquí hay cosas Aquí hay material Puedo, puedo No Vale, mira Aquí puedo hablar con este señor Vamos a hablar Hola, Lee ¿Necesitas ayuda? Eso sería genial Si pudieras cortar Esos dedos en dos Estoy seguro que Vale Ok Vamos a cortar Dios, qué fuerte estoy Dios mío Mi papá no sabe Qué tan mal están las cosas Oh, Norman No, no lo sabe Vi a un tipo en Atlanta Matar a un chico Un niño Le disparan en la cara Como si nada Uno tiene que hacer Lo que tiene que hacer ¿Era el chico Uno de los dominantes? No lo sé Puede ser que estuviera Atacando al tipo O pidiendo la ayuda Ni siquiera lo pensó dos veces Solo se volteó Puso el cañón en la pistona Justo entre los ojos del niño Y jaló el gatillo Oh Uno no ve cosas así No es como en las películas Ya, es verdad Mata ¿Has tenido que matar a uno? Sí Oh Claro Tuve que dispararle a uno A veces es cuestión De matar o morir Supongo No creo que podría dormir bien Después de eso Hombre, si te voy a comer Pues yo dormiría genial Caída tuya ¿Cómo está tu familia? Pues a ver Mis padres están en Macon Con mi hermano Ah, ojalá que sí Tal vez no estén tan mal Las cosas así Pues claro Seguro que se los ha comido Un zombie Y son zombies ahora Vale Le hemos ayudado Somos un proazo ¿Vas a observar esto? ¿Está bien atado? Aún no Pero puedo volver Y entrar a las puertas Y cerraremos este lugar Para siempre Buena idea ¿Y ahora qué hago? Niño, este No dirá nada nuevo, ¿no? Voy a ver qué hace ¿Cómo te va, Dud? Qué bien Va, hice lo mismo Levanta con tu espalda Qué pesado eres, niño A ver Aquí no puedo hacer nada más Uh, puedo entrar al granero Aquí no hay nada No puedo entrar al granero Ah, sí, mira Vale, no hay nada De granero no hay nada A ver, ¿a dónde tenemos que ir? Supongo que tenemos que ir Con el señor El otro Este es, ¿no? Está aquí Vale Vamos a hablar con Kenny Hey, Kenny, Oli Hola ¿Necesitas ayuda? Vas a ver No, creo que puedo solo Ok ¿No necesitas ayuda? Pues claro ¿Tienes hijos propios? No, pero bueno Estoy bien Mientras la mantenga segura Creo que lo estoy haciendo bien Pues claro, hombre Pues tienes que preguntarte Si puedes hacer más que eso Si sus padres no aparecen Hombre, está claro Que no creo que aparezcan ¿Cuál es tu plan? Regresar al lado de Tala Esperar a que se arregle este desastre El gobierno empezará a dar vacunas Y la Guardia Nacional hará lo suyo Pues si las cosas se ponen muy mal Supongo que podemos irnos a mi barco Eh, pues es una buena idea Los zombies no creo que Que naden, ¿no? Uh, caballa del fin Oh, Dios mío Ya me caes mal, señor ¿Cómo puedes? Bueno, vamos a contar con el niño Bien, creo Katcha tiene una hermana en Memphis Estamos regresando de irla a visita Estábamos en una asesinera Y un tipo agarró a mi hijo Oh Madre mía Qué mal Imaginaos estar en una situación así Muy bien Muy bien Nos vemos No tengo nada que contarte A ver, ¿dónde están las niñas? Uh, hay alguien aquí dentro Uh, ¿este quién es? Este es nuevo ¿Qué está haciendo este hombre? Hola, señor Ah, es Gersel No lo había visto Debes saber Que si no fueras a irte con Kenny hoy No aguantaría tu falta de conocida de anoche ¿En serio? No sé si te entiendo ¿Cómo saliste de Atlanta? Me dieron una A pie Fui hacia el sur Y caminaste hacia algo ahí Es un caminata muy largo Esta granja está bonita Ha, si me hubieras dicho hace 20 años que seguiría haciendo esto, te hubiera dicho que no sabías nada Que mentías Tener un lugar así nunca fue parte de mi plan Era de la familia y supongo que yo también Madre mía, este hombre Sí, supongo ¿Dónde está tu familia ahora? Padres, esposa, novia Mis padres Están en Macon Con mi hermano Espero que estén bien Pero ahora tienes a esta pequeña chica que se cuidan ¿Se llama Clementine? ¿Se ha caído en ella? Me estaban atacando y llamar rescato Vamos a ser honestos Uy Claro No sé quién eres o qué hiciste Pero más te vale volverte mejor para mentir y rápido Joder, que antipático Madre mía, que antipático es Gersel Me cae mal, eh, me cae mal Está tachado Tachado de mi lista Ok, buen consejo Bueno, por lo menos tienes el sentido conmigo para escuchar a un hombre que te da consejo Oh, Dios mío, qué caro ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no, no Oh, Dios mío, el niño El niño ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A quién salvo? Lo siento Salva a este Oh, Dios mío, maldición Ahí vienen, ahí vienen Vale, es imposible ayudar a este hombre Y el niño este Por favor, que alguien lo coja Oh, Dios mío Vale, vale, lo han cogido Vení, ayúdale ¿Pero qué hace? Empuja, empuja Tú puedes Pero ¿por qué no te subes al camión y lo arrancas? ¿En serio? Ha muerto No te preocupes, yo puedo curarte Igual si hubiéramos ido a por el niño Lo hubiéramos podido salvar, ¿no? No sé, decirme en los comentarios Que creo que he hecho mal Pues que el hombre este Era uno de más ayudo que el niño El niño estaba solo subido Y yo he dicho Voy a salvarlo Ya sé que es muy cruel Pero yo qué sé A ver Bueno, al menos el niño está vivo No Sal de aquí Pues este señor no me ha ayudado Hijo de perra No siento 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 Tu hijo está vivo No puedes decir lo siento Yo intentaste ayudarlo Pero este pedazo de mierda Lo dejó morir Ya ve ese En vez de dejar No es culpa de nadie Si alguna vez tu pequeña queda atrapada Es mejor que seas más fuerte O que tus amigos no sean más cobardes Este no es mi amigo Si no lo conozco Por favor, vete Lárgate y no regreses Nunca ¿A mí? ¿Yo por qué? ¿Yo qué he hecho? Asqueroso Te odio Qué asco de gente Tendría que haberme ayudado Haber dejado al niño a un lado Y haberme ayudado Ok Que poco nos ha durado Y este señor Se le va a transformar En zombie El hombre Y se lo va a comer Dios mío Vale, estamos aquí Ok, ok Estamos Uh, Dios mío ¿Cómo está esto? Está horrible Oh, la niña está enfadada Mirad la cara que pone Bien, no llegaremos más lejos Es suficientemente lejos Ok Estamos aquí Creo que no vamos a sobrevivir Está todo desolado ¿Dónde está la gente? Un pie Alguien se ha dejado un pie Un zombie Oh, es un zombie Oh, Dios mío Oh, Dios mío Está todo lleno Está lleno No Mierda, niño Este Que no sirve para nada Este es medio tonto Ah, qué asco Corre ¿Quién es esta mujer? O sea Que ovarios tiene Pero yo soy ella Y no iría en falda Iría con chanda Algo cómodo Oh, Dios mío ¿Quién será? ¿Quién será? Uh Uh ¿Cómo vamos a ser peligrosos? Tenemos hijos Veo a una niñita Oh 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 Espérate, hombre ¿Tienen hijos, Lily? A esas cosas afuera no les importa Tal vez debas ser níteles entonces Algo tendrán en común Eh No digo nada Me callo Dios mío Estoy yo acojonado Con esta gente Esa mujer es mi hija Puedo ver el parecido Mi hijo no será un loco rabioso Cuando crezca Eso tenlo por seguro ¿Hijo? ¿Dónde? Diablo Desgraciado Uno de ellos está infectado No lo mordieron Claro que no Tenemos que ponerle un fin a esto Ya Antes muerto Excavaremos un hoyo No, lo estoy limpiando No hay mordida Él está bien Uy, Dios mío ¿Qué hacemos? O es él O du Razona con él Pero con el mango Un sangrentado de un hacha Nadie amenaza a mi hijo Todos cálmense, carajo Nadie está haciendo nada Dios mío Que mareo Pero que no ha mordido Pesado Que no está mordido Si fuera tu hija Ella no es un niñito mocoso Sí, es de la fuerza aérea De Estados Unidos No Madre mía ¿Qué lío está habiendo aquí? No será así ¿Y qué se le encuentra? El primero que hará Será meter los dientes En la cara de su mamá Es solo un niño Un niño pequeño Será un hombre Desincontrolable No va a suceder Que sí Vamos a echarlos ya No No Qué pesado es este hombre ¿Quieres ponerte violento Viejo idiota? Pues ven aquí Te da mejor que tengas Un plan para matarme Porque antes a mí Que a nadie más aquí Oh, Dios mío La niña Dios, qué susto Corre niño No ¿Qué haces? Gato Gato Que no veo Pero haz algo Corre Déjate de ella Oh, Dios mío Tengo un gato Bueno, preciosos y preciosas Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Dadle like, comentad Compartid con cada uno De vuestros amigos Y todo eso Muchas gracias Y hasta luego Preciosuras ¡Suscríbete al canal!